Buenas tardes, buenas tardes a la presidencia Arden Allen. Así que, me gustaría disculpar a este nuevo presidente, como digo, dentro del Estado, en el momento del Parlamento, que no forza y el acudirme para mejorar el presidente. De manera que, me gustaría tomar nota, que en varias semanas, que tuvieron la oportunidad que está pasando, que está aquí, que está en la calle, que, en el momento de venir, tuvimos nota que, gracias Karis Perret, que nos gustó muy intención a sacar que solo no ofrece a los dirigentes de Nueva York. Mas, ella toma contacto contigo con ella, y nos comenzó a pensar y dialogar con nosotros para hacer dos meses antes de dar a sacar, no solamente evento ACO, sino otro evento también, También, por tu lugar. ¿Panieramos lanzar nuestro Curioso Masterplan? El Curioso Masterplan está aquí. Para indicar que el show me se diferenciase un mes por el otro país en el Caribe. Y de orden, ya está aquí, y conversación, que se arriva internamente y con los partners que están en la mesa en la Fuerza Airport Holding, en el CDB y el Cinex. Había que el pensamiento para nos acertar, que nos ha un buen intención, para nos traer, y la estructura para 2018 y adelante y así, en el PNICU, para los eventos que están en la Fuerza, por el show, este es el Caribe. Me da placer un poco más de información, ya está aquí, la señora Clarinda, que es el director de la Fuerza Turística, para indicar la importancia exacta para nuestro posicionamiento de la Fuerza mundialmente, turísticamente. Hugo. Gracias, Jeanette. Sí, de manera general, explica, acaba. La verdad, nosotros comenzamos a ir con la Fuerza de Chón, de cómo para turismo es un evento que está sumamente importante, y cualquier evento que está organizado por el Sol, por el Sol, por el Sol, y el evento de la Fuerza Turística, y el impacto económico de la Fuerza significativa, y también el periodo de la Fuerza Turística, y el periodo de la Fuerza Turística, normalmente de la Fuerza Turística, y el periodo de la Fuerza Turística que está bien. El impacto económico, ... Y no solamente en 2018, pero hay una cosa que viene después de un evento específico, de una forma estructural y duradera. Y ya saben que ahora nos llegan a firmar un acuerdo con nuestra intención, un camino que nos va a organizar, entrando en 2018, más arriba, con nuestro soporte e evento aquí, y así nos ayuda a organizar no solamente nosotros, pero también algún otro evento que nos va a organizar durante el año, que crea lo que nos llamamos Stage of the Caribbean, que lo guardo mencionado en el master plan, crea una plataforma también de corso, guardo mirar como es la isla de eventos en Caribe. Y esa es la que nos coloca durante el próximo 5 años en el año y en 2018. También es bueno mencionar que durante el periodo aquí, lo que envuelve con la ocupación de hotel aquí, de una vista que acaba de estar en el año, y también otro aspecto muy importante, en el año y también loachten, concierto para organizar para organizar un evento por quiembro de forma heavier. Usted lo está en la dipensa de cinco viernes y concierto que nosshotan un ál 구 eos a la R. No, concierto y así nos deja en el roleso y desplazamos, estamos en algo como son una oportunidad de desplazarlos. Proノar lo que están en la kla oro los puncheses y otros son un Daisy, y el turista. Pero está aquí en otro aspecto de nuestra mira, que es muy interesante, que nos por todo durante este evento continuamos, nosotros por el largo de este evento que para y perda el impacto cuando nos vemos en este tipo de turismo, y es la exposición por eso también. Durante este evento, el periodista también tiene una exposición por eso también, en diferentes mercados. Gracias. 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 Gracias.